La colombiana Shakira regresa a los escenarios para continuar con su gira El Dorado. Esa es una buena noticia. La mala, sin embargo, es que solo lo hará a partir del mes de junio, por recomendaciones de los médicos. Así lo ha anunciado en un comunicado en su Instagram en el que da detalles de lo que será su regreso. Comenta que tenía previsto continuar su gira en enero, pero ha tenido que aceptar que la realidad es que la lesión en las cuerdas vocales requiere de más tiempo para curarse. Estaré regresando en junio de 2018 con mi gira El Dorado en Europa, Estados Unidos y con fechas definitivas en Latinoamérica, dice en la nota. Además de agradecer la paciencia de sus seguidores, les avisa que verán el mejor show de su carrera en el que ofrecerá un repertorio más extenso y emotivo. Shakira lo ha pasado mal en los últimos meses al hablarse de su supuesta separación de Gerard Piqué, además de su vinculación con los Paradise Papers. No todo son malas noticias para La Barranquillera.